Oración de protección con nuestra Madre del Cielo, amorosa guerrera mía. Ven, Virgen pura y bendita, ven, Virgen María, Madre mía, guerrera poderosa contra Satanás y los espíritus inmundos que me desean atacar y vencer. Guerrera de oración, guerrera apoyada por la corte de ángeles celestiales, guerrera sostenida por el Espíritu de Dios, por la Santísima Trinidad elevada a la victoria contra el mal. Ven, Virgen pura y bendita, poderosa Madre del Universo, ven y guerrea junto a mí, que me siento débil y frágil. Apoyo mío, Virgen reina del cielo, mira que me atacan, me persiguen y me sobresaltan las cosas de este mundo. Protégeme de mí mismo, de mis tendencias al pecado, a caer por las insidias del maligno. Guerrera conmigo, poderosa Virgen Inmaculada, Virgen pura y bendita, colócate en cada esquina de mi casa, de mi trabajo, de mis lugares de estudio o descanso, donde me encuentre, protégeme, sé tú mi fuerte, mi muralla y refugio. Vela por mi alma y mi cuerpo, acúname y rodéame con tu santo rosario, poderoso y vencedor. Guerrea a mi lado por los que desean hacerme daño, que tu pecho virginal sea mi escudo, tus manos fuentes de agua pura detengan a mis enemigos. Tus ojos luces poderosas los alejen, tus palabras amorosas paralicen cualquier obra maléfica contra mí y mi familia. Por el día, por la tarde y por la noche, seas tú, oh María, mi guerrera, mi protección. Alza tu poderoso manto, madre mía, y envuélveme en él, que ahí estoy en el centro del sí, en el centro de la encarnación, en tu corazón inmaculado. ¡Ay, no tendré miedo, oh reina del cielo! Desde ahí, envuelto, me llevas a las manos de Jesús. Confío en que has escuchado mis plegarias, gran intercesora. Quédate conmigo, guerrera de mi alma, quédate conmigo hasta que Dios me llame y acompáñame en este trance de tu mano, no me sueltes y sonriéndome deleites. Madre aquí, madre allá, madre infinita del Verbo encarnado, que nunca me aparte de tu lado, siempre de tu mano sosteniendo, siempre de tu mano protegido. Madre amada de mi alma, te venero, velo purísimo el cielo, oh Virgen gloriosa y bendita, anhelo de los mortales, amorosa guerrera mía. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.